Estos partidos tan importantes tienen un brillo especial. La energía recorre el estadio. ¿Qué tal? Saludos desde el Civitas Metropolitano. Nos hemos venido a los dominios del Atlético de Madrid, donde en apenas unos instantes echará a rodar el balón. Miguel Ángel Román, servidor y DJ Mario, aquí a mi lado. Vamos a contar hasta el último detalle de este partido. Hoy tenemos un bonito duelo de la Liga EA Sports. Veremos al Atlético de Madrid, que deberá enfrentarse al Rayo Vallecano. Hola compañero, tengo tantas ganas de ver este partido que me gustaría jugarlo hasta mí. Es el momento de repasar la alineación del Atlético de Madrid. En la portería estará Jan Oblak. Empezarán con Saúl junto a Coque Resurrección. Arriba, Griezmann saldrá de inicio, escoltado por Morato. ¡Ojo que puede centrar! Evita el peligro poniéndose delante. El Rayo Vallecano comenzará con este once. Los guantes serán para Dmitrievsky. Alfonso Espino partirá de inicio en la defensa con Iván Valliu, que hará las funciones de lateral. Zona de creación para Álvaro García junto a Isi, que ocupará la demarcación de extrema. Y RDT pondrá su calidad extrema en la delantera. El Atlético se ha situado como el mejor equipo del torneo en casa. Está siendo difícil asaltar el Metropolitano. Llevan nueve victorias en diez partidos. Y no está nada mal. Si no, pregúntaselo a su opinión, que no debe estar contenta ni nada. Así es como se trata tu hinchada, a base de ganar y ganar. Resiste bien ante la presión. Los colchoneros pierden el balón. RDT. Punta el ataque por su cuenta. Recupera la posición cerca de la portería rival. Oscar Valentín. Se ha tirado con todo. Buen trabajo. ¡Buen trabajo! Álvaro García. La mete atrás, es de la línea de fondo. ¡Cuidado, que la va a colgar! Una y López. Quieren adelantarse con esa jugada bien construida. ¿Por qué no te coses los labios, Miguel Ángel? Samuel Lino. ¡Cuidado, que la controla! La mueve bien el Atlético de Madrid. Dejan seguir jugando al Atleti. Nahuel Molina. El Atlético de Madrid va a sacar la falta. ¡Vamos! Libre directo que busca remate en el área. Patadón y Tentetieso. Se interpone en su camino para llevarse el balón. Se inventa el pase. ¡Venga, que ahí lo tienes! ¡En la ventanilla de los milagros siempre está Jan Oblak! ¡Qué balón ha metido! Crejo. ¡A ver si define! ¡Paradón! ¡Pero qué barbaridad acaba de hacer, por Dios! ¡Nahuel Molina! ¡Falta para el Atlético de Madrid! ¡Falta para el Atlético de Madrid! ¡Falta para el Atlético de Madrid! Marcos Llorente La roba y evita que la jugada vaya más La grada anima que dispare Rompe la primera línea de presión y tienen espacio para correr Buena bola al espacio Ojo que puede marcar Bien medida esa entrada Saúl Tendremos un minuto más de partido Morata Llegamos al final del primer tiempo en el Metropolitano Ya se juega el segundo tiempo en el Metropolitano Ojo ese balón filtrado de De Tomás Ojo que hay peligro Estaba muy pendiente y atajó la pelota Marcos Llorente El Atlético de Madrid está armando el ataque Pelota para Griezmann Esconde el balón con potencia y habilidad Que dominio tiene del esférico Pelota que va directamente al palo más alejado El Atlético va a hacer una sustitución Es una buena ocasión para ponerse por delante Y la afición lo sabe Están metiendo presión en este córner Busca el corazón del área Y sale alto No consigue marcar en el córner Pero han estado a punto Buena jugada Lili Hsien Lili Hsien Lixien. Álvaro García. Monta el ataque por su cuenta, pero consiguen evitar el peligro cortando el ataque de Cuajo. Griezmann. Saque de costado para el Atlético de Madrid. Rodrigo Depol. Marcos Llorente. Este es Witzel. Tocan y tocan el balón. Morata. Y con esto termina el ataque. Esto puede ser una oportunidad importante. Y va a ser que sí. Una parada estupenda. Cuelga la pelota al meollo. Aleja el esférico. Lix falta y se están frotando las manos. Pueden intentar hacer gol aquí. Cambio de filas en el equipo. Rozando el larguero. Gran tiro de falta. Estoy de acuerdo. Iba muy bien. Solo le sobró un poquito de altura. Nahuel Molina. Savic la controla. Savic la controla. Koque la controla. Mario Hermoso. Quedan 20 minutos para ver qué tienen ambos equipos entre manos. Koque se estira para llegar a la pelota. Sube con la pelota controlada. Iván Balliu. Va por el balón y nos rebaña. Samuel Lino. Griezmann la dirige. Griezmann. Interviene Koque Resurrección. Stefan Savic. Koque la controla. Savic. Koque. Queda poco partido. Y ahora un gol podría ser el que diera la victoria definitiva. Quedan solo 10 minutos para el final. Sigue subiendo la bola. Va hacia atrás esperando que alguien remate. Patada a seguir. Leijen. Balliu. Unai López. Es un pase venenoso. Eso va para adentro. Se interpone en el momento justo. Parece que ambos equipos realizarán cambios en sus fines. Es un pase venenoso. Con el 7, Disney. El plan en su lugar, con el 9, Disney. Oscar Valentín. Buena posición. Bloquea el tiro. Axel Bitzel. El partido se alargará dos minutos más. La hinchada colchonera está haciendo piña para que su equipo se embalentone. Y parece que de momento surta efecto. Acaban los 90 minutos reglamentarios con tablas en el electrónico. El partido se alargará dos minutos más. fortaleza. Correo. Vol стоит. Revlanar. Ap 존재를 sindupe. Pero sí do lo que es. Lo cual quiento. Abôm, también para el partido. invoice se terminanje depto. Voy a rester. Cuatro. Mal, por favor. Deacate haben. Voz. Vuelo declared al salmo. Alouzめ. Erinnolo. revving el sistemaquentio. Gracias.